es la que conecta a hola muy buenas tardes a todos y cada uno de mis contactos estamos en vivo otra vez desde el magnífico pueblo de tres palos guerrero el mágico pueblo de la ilusión tierra de simón blanco esperemos que se conecten algunos y estamos en esta calle lazaro cárdenas en la calle que que conecta con la ceiba con la entrada de principal de este pueblo donde está el letrero de bienvenida pues ahorita ya se están conectando nueve personas y ojalá podamos interactuar estamos en una tarde muy fresca estamos en esta calle yo sé que algunos de ustedes recordarán esta calle es la calle que comunica la ceiba en la en el sitio de taxi el original sitio de taxi estamos aquí en la altura y estamos con con mi amigo don juan a don juan bandeja yo no quiero decir ese apodo pero pues él se él me lo está permitiendo y para mí es un placer saludar vamos a enfocar un poquito al señor don juan hola don juan cómo es cómo se encuentra hoy un poquito tomando verdad un poco malito se está reponiendo ahorita es agradable platicar con ustedes qué qué bueno no estar disfrutando no de esta tarde ir a le le pasa bien el aire por aquí y en su hamaca estamos viendo a su esposo que está en la hamaca y pues que le preocupa a don juan juan concha no quiero decir yo mi respeto para usted y pues qué bueno no que nos permite estar aquí este compartiendo algunas cosas usted es originario del pueblo de tres palos y este como como este en su época de juventud como como estaba el pueblo de tres palos pues la época de juventud pues era una balacera de todo como sea expresa con disparate como sea pues de sábado a domingo así le alcanzó algo ya el sábado en la tarde eran balacera pues su madre así que pues no teníamos realmente disfrutar bien por él el domingo el sábado los temores que una vez que no dormí ni en mi casa a donde le agarró la balacera este me agarró la balacera estaba el billar de segundo chalo el marido de la maestra allí me tocó dormir me fui a jugar billar era pues donde andaba pues también era la única división que había y ahí dormí esa noche ya me vine pues a la mañana ah ok disculpe como cuántos años tiene usted pues yo soy de 1950 tengo 67 años 67 años pues saca de tu cuenta pues si no soy muy bueno para la matemática pero por ahí va ¿no? 67 años por ahí ajá 67 oh dale y ¿y usted se casó aquí? si me casé ¿su esposa cómo se llama? Tomasa Castillo Barrión ¿sus padres son de aquí? no son de uno son de este de 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 paletas de paletas de rica y deliciosa paletas con su paletota niña paletas de no recuerdo paleta 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 limón paleta 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 ah si no se la robó no jajaja jajajaja dijo se usaba eso ¿no? no no huesa de huesa de huesa de huesa de ah si si ah que bien es huesa de huesa de huesa de huesa de esos son los principios ¿verdad? huesa de los principios buenos si está bien pero por ahorita ya no se conservan esas cosas jajaja ¿Y qué? ¿A poco hubo torna boda y todo eso? En su boda. Pero antes se casaba en el día. Sí, me acuerdo, yo alcancé algunas bodas que se hacían ramadas. Y hasta se amarraban con yunca. Sí, ¿verdad? Estaba chamaco, yo andaba de travieso. Yo por aquel lado alcancé unas bodas por donde los ortice. Pepe Monroy, creo, todos esos, ¿no? Llegaban ahí. No, pues aquí yo me conté. Era el maestro Luis el que hizo esa orquesta. Ajá. Que se llamaba, se llamó la clave azul. La clave azul, ¿con maestro Luis? El maestro Luis, ese grupo. El maestro Luis López. López. Ah, sí, este, creo que ya me habían comentado que era músico. Ah, de hecho, toca el saxofón. Ajá, sí, toca el saxofón. Pero yo no sabía que tocaba en un conjunto, en un principio. Entonces, entonces si era. Pregúntele qué piensa de las paletotas niños. Todos están comentando de las paletotas niños. Ah, sí, están siguiendo la entrevista. No, pero tío, ¿qué piensa usted de las paletotas niños? ¿Qué piensa de, o sea, de los carretos que siguen día atrás día la tradición de las paletotas niños y tres palos? Bueno, entonces Luis López estuvo en su boda. Sí, él fue el que tocó, pues, era, 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 este, y mire el otro, este, Carlos, Carlos, este. Esperemos que este video lo vea el maestro Luis y para que vea que es muy popular. Mil respeto para el profesor, eh, mil respeto para el profesor. Sí, pero. ¿No hubo broncas? Pues no, no hubo broncas porque. Pues antes casi no se usaba, pues. ¿Y las cervezas? Ah, sí, las cervezas, sí. ¿Se vendían, se regalaban o? No, se vendieron. Se vendieron. Se vendieron. Pero como disfrutaba la gente, aunque sea, vendían, no importa. Sí, este, y no había, pues, este, para bailar puro abrazadito. ¿De cartoncito de cerveza? Ajá, 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 ajá. Ay, qué, wey. ¿Y qué me cuenta de la primaria? ¿Fue a la primaria usted aquí en Vicente Guerrero? Sí. Sí, yo en la primaria, nomás estudié la pura primaria. Eso sí que me daban todos los, me sacaban de la tarde. Ajá. Y me metían en la mañana, no me aguantaban, era muy traviesto. Era muy, muy ingobernable, ¿eh? ¿A poco si era muy, muy, muy acá, muy, muy, muy sin rienda? Sí, sí. Y no, no, no le pegaban a su mamá. No, lo que nos daban eran los maestros. ¿Sí? Sí, entonces había, este... ¿Algún maestro especial que recuerde? Pues, este... Este porque el maestro este que murió, este... ¿Al abrir la carretera? Sí. Sí. Suy de repente conmigo me, este... ¿Cómo se llama? Wilber. 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 ¿No era el que arreglaba televisiones? No. Sí, uno que se pinaba hacia atrás. Que arreglaba tele. Sí. Ah, Wilber, no, perdón. No, 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 estoy mal. No, 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 no. ¿A qué lees William? Ahora está el otro maestro, ¿no? ¿Quiere que señala el otro, Tomás? ¿Eh? ¿El maestro Moisés? El maestro Moisés. Moisés. Ah, sí, 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 la amiga está. Bueno, la que está en el mercado. Oye, estoy en falta de memoria. Pero pues le voy a leer algunos comentarios que se han estado haciendo a lo largo de esta breve charla. Dice Marco Antonio Gallardo, saludos. Nefi, Mendoza, hola, saludos. Desde Pensilvania, ahorita nos están viendo. Se está transmitiendo desde Pensilvania, en Estados Unidos. Hay mucha gente que ahorita se están conectando a, pues a este canal, a este Facebook. Y les damos las gracias a esas personas que ahorita están en sintonía con nosotros. Y estamos teniendo una breve charla con mi amigo Juan. Yo no quiero decir el apodo. Pero él ya me lo permitió. Y ustedes ya lo conocen. Dice, saludos a todos mis paisanos. Dice Magdaleno, oleate. Marco Antonio Gallardo, dice mi pueblo chingado. Boni Tenorio, hola, buenas tardes. Arle Costeñita Morales, hola, saludos. Ernesto Moreno, hola, saludos. Bella Nena Cruz, saludos. Desde el norte de Carolina. Nefi Mesa, saludo a Don Juan. Ya ve, ya lo están felicitando. Le mandamos este saludo. Y pues se están acordando de usted. Se llama Arlet Costeñita Morales. Yo creo que se acuerda mucho de usted. ¿De dónde estás, Arlet Costeñita Morales? ¿De dónde nos estás saludando? Nefi Mendoza. Gusto en verlo. Que Dios me lo bendiga. Ya ve. Me están mandando buenas vibras desde el norte. Desde Estados Unidos. Estamos conectados. Estamos enlazados. Gracias por estar en sintonía. Este es tu pueblo. El pueblo de la ilusión. El pueblo de Tres Palos. Así se va desarrollando. En esta tarde. Ya está cayendo el sol. El sol nos anuncia pues que ya la noche está por venir. Y esperemos que todos. Hayamos logrado todas nuestras expectativas. Y vamos a ver quién. Dice Nefi Mendoza. Dice su paletota niño. Yo creo que oí el carro. ¿Qué pasó? Manuel Vázquez. No sé si lo conoces. Dice salud al tío. ¿Alguien conoce a Manuel? Manuel Vázquez. Nomás que aquí le pusieron al tío Yogur. Flaquito Jiménez. Saluda a don Juan Bandeja. Disculpe. Pero pues así lo. Así lo pasaron. Y así lo estamos pasando. Pues aquí a mi gran amigo don Juan. Ari Morales dice. Saluda a mi tío Juan. A ver. Tiene una sobrina. Pues ahí le voy a dar las gracias. Por sí. Eso. Ahí está. Dice Salas Mari. Maestro Moisés. Dice. Estaban recordando. Y ahorita dio la respuesta a ella. Jesús Ortiz dice. Saludo para Carmelita. ¿Quién es Carmelita? Sí. Ey. ¿Quién es Carmelita? ¿Eh? Ah. Ya. Bien. Bueno. Está ameno esta entrevista. José Carmona. Dice. Saluda a toda mi gente de Tres Palos. Adán. Sequeira. Dice. Saluda a mi tío. Sequeira es un. Ok. Arlet Costeñita. Dice que está. En Los Ángeles, California. Es la persona que le mandó muchos saludos. Que se acuerda de usted. Dice que es hija de Rosa. Rosa. La de Taviano. A ver. Confirme no Arlet. Patricia Velázquez Sánchez. Ella es mi sobrina. Dice Patricia. Este es saludo para mí. Saludos tío Curry. Lo quiero mucho. Yo también te amo. Gracias por estar en sintonía. Y pues estamos charlando ¿no? Aquí en esta calle. Que conduce a la. Es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Que conduce a la ceiba. La entrada principal del. Maravilloso. Tres palos. Saludos a todos. Y en general. Bueno. Principalmente. Amigo Oscar. Ok. Seguramente Oscar. Pues va a estar. Viendo estas imágenes. Y esto va a quedar. Para la posteridad. Y ojalá. Podamos reproducir. Compartir este video. Este es un. Video en vivo. Oscar. A Oscar ¿no? Wilber. Wilber. Y primo. Chayo. Pues a todos mis sobrinos pues. Porque. Hay muchos paisanos allá en el norte. Y lo están viendo ahorita en este momento. Ahorita. Tenemos 28 personas que están este mirando este video. Esta transmisión en vivo. Dios se ha manifestado. Y pues. Estamos transmitiendo en la calle principal. Lázaro Cárdenas. En el poblado de Tres Palos. Aquí mero. Aquí está tu pueblo. Esto es clásico de Tres Palos. Dice Jorge Olea. Saludo para Don Juan Bandeja. Aunque sea. Hégale así pues. Saludo así. Con sus manitas. A mis sobrinos. Que están en los cabos. A la peca y al negro. A la peca y al negro. Créenos que estas imágenes. Las van a ver. Si no están en sintonía ellos. Estos más. Están ahí. Ah pues están ahí. Qué bueno. Bendito sea Dios. Estamos transmitiendo en vivo. Y la magia. ¿No? El milagro de estos medios de comunicación. Lo estamos utilizando. Creo yo. De la mejor manera. Para unir. Pues a la familia. A nuestra familia. O sea. Nunca. Nunca. De los nunca. Se había pensado. ¿No? Que en un futuro. Y vamos a tener una conversación. Vía satélite. Con nuestros seres queridos. Bendito sea Dios. Por esa sabiduría. Pues. Tengo a mi hija. También. A mi hija. Ajá. Que no. Que no pierda la esperanza. Que le voy a mandar sus boticas. Ah sí. Ella entiende. Ella entiende. Y pues. Qué bonito. ¿No? Qué bonito. Porque. Pues. Esto une a la familia. Por eso. Me encanta este mundo. De Facebook. Me encanta esto. ¿No? O sea. Nunca. Nosotros. Ni por aquí. Hubiéramos pensado. Que íbamos a tener. Una conversación. Vía satélite. En vivo. Y a todo color. ¿No? Hasta Estados Unidos. Ahorita nos están viendo. En Estados Unidos. Y eso es maravilloso. ¿Verdad? Y pues. No sé. Quiero seguir platicando. Bueno. Hay otro saludo. Dice. Ari Morales. Saludo a mi hermana. William. Desde Los Cabos. Yo soy. Ser bueno. Ah. ¿Tú eres? Sí. ¿Te mandan saludos a ti? Sí. Están comentando. Pero ahí está. Me estoy. Le mandando saludos. Ah. Ok. Bueno. Saludos para. William. Que está ahí. No. No se ve bien. Pero si quiere acércate. Ahí se va. Está bien. Ok. Me estoy comentando a ella. Ah. Ok. Pues ahí está. Saludos. Ahí está. Bendito sea Dios que. Que nos estamos acercando. Mediante estas imágenes. ¿No? Por algo vine. Para acá. ¿Verdad? Me puedo fijar. Dios se ha manifestado. Dios. Dice. Dice que le mande saludos. Georgina. Cascarillo. Cascarillo. Ah. Cascarillo dice. 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 Digo. Dice. Dile a mi tío. Que le mande saludos a mi papi. Guillo. Cascarillo. Piquillo. Cascarillo. 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 Dice. Cascarillo. se creó para eso, no, 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 no hay, somos puros trespaleños y nosotros nos entendemos, ¿verdad? Claro que sí. Dice Georgina Onofre, dice, saludo a mi tía desde Los Ángeles, la quiero mucho, guapo mi tío, le manda, saludo, mi papá Gillo, órale, ya veo, Ari Morales, saludos hermano, cuídate, Ari Morales, ¿qué es? ¿Tu hermana? Ah, no, a él, ok. Jesús Ortiz dice, dile a Juan que le mando saludo, es Jesús Ortiz, te mando saludo. A ver, dice, dile a Juan que le mando saludo y yo así le digo a Carmelitas, solo yo le digo así, dice. Ah, Carmelita, cuéntate bien Carmelita, porque ya me di cuenta cómo andas allá, ¿eh? Qué ojo, qué ojo, qué ojo. Flaquito Jiménez dice, saludo al pollo triste. ¿Quién será ese? Flaquito Jiménez dice. Nefi Mendoza dice, saludo a William Morales, Sonofre, saludos a Chico y a Chayo. Ah, bueno, pues aquí están, qué bueno. Y, pues, bendito sea Dios, ahorita voy a enfocar la calle del pueblo de Tres Palos, a todos, a todos y cada uno de mis contactos. Esta es la calle Lázaro Cárdenas, para que no se olviden. Aquí donde crecieron, aquí donde jugaron, en algún momento de nuestra vida. Aquí se hacen la carrera de los caballos. Ah, mira, qué interesante, es bueno saberlo. ¿De dónde viene la moto? Hasta acá se hacen las carreras, las carreras de caballo. Órale. Pues ahí está, Alexi Morales, saludos para mi tío Juan Bandeca y a mi familia, y a Alexi Morales, vuelvo a decir, y a mi hermano William. Estamos enfrente de donde? ¿Estamos enfrente de dónde? ¿Vallenco Carmona? ¿Vallenco Carmona? ¿Todo lo pueden ser ahí como Vallenco Carmona? ¿Como Vallenco Carmona? ¿Vallenco? ¿Vallenco Carmona? ¿Vallenco Carmona? El 16 de enero va a haber un evento de jugada de gallo. Ah, para que queden todos invitados. Se quedó como tradición, ya son 46 años. 46 años, haciendo las peleas de gallos. Hasta el cono, como dijo la señora O'Hilina. Hasta allá. Órale. Bueno, pues ahí está. Nos despedimos, don Juan. Algo último que quiera decirle a sus familiares y amigos. Y los guardes siempre. Nos vemos pues y levante su manita. Nos vemos, bye. Bye.